En serio no te lo esperas, en serio papi te sorprende De verdad no te imaginaba que yo un día me alejara Si te lo advertí mil veces Y ahora me pones esa cara Como si fueras inocente Como si fuera yo la mala que de la noche a la mañana Solo dejo de quererte Pensaste que nunca me iba a cansar Pero a mi la paciencia se me agota Si yo soy buena pero no soy tanta y no aguanto más Cuantas señales ibas a ignorar Con tal de no ver como son las cosas Ahora la relación ya está muy rota y no hay vuelta atrás Yo nunca te pedí la luna, soy el único en tu vida Que pongas atención a él, a todo lo que quería Fueron tantas veces que te lo advertía Nuestro amor era ciego porque no veías Y ahora que ya es muy tarde lo pretendes arreglar Cuando fuiste vuelca lo rompió en primer lugar Ese precio que te ha que pagar por no haber sabido escuchar No me digas que lo sientes cuando siempre fuiste tan indiferente Inconsciente, me jura que se arrepiente Pero miente, ya lo sé Y ahora me pones esa cara Como si fueras inocente Como si fuera yo la mala que de la noche a la mañana Solo dejo de quererte Pensaste que nunca me iba a cansar Pero a mí la paciencia se me agota Si yo soy buena pero no soy tanta No aguanto más Cuantas señales ibas a ignorar Con tal de no ver como son las cosas Ahora la relación ya está muy rota Y no hay vuelta atrás